Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Dragon Age y como podéis ver estoy al lado del trono porque tenemos una misión de juicio. Creo que es el que va a ser el juzgado, vamos a darle ya. Creo que va a ser el gilipollas ese que engañó a los guardas grises porque todavía no he visto como moría. Lidius Erimon, ese no sé quién es. Pertenecele a la Colifeu, creo que es ese, pero no sé su nombre. Ese coleta es este, creo que sí. Míralo, míralo, es este hijoputa. Te vas a cagar, te voy a cortar la cabeza así, pipam, rápidamente. Ay, qué ganas te tenía. A ver, bueno, será rápido. He equivocado estás, amigo. Vale, señores, la opción de matarlo queda descartada totalmente. Hombre, evidentemente, o sea, eso es lo que está deseando el tío. Y me encantaría cortarle la puta cabeza. Pero no, encerrarlo y perder la llave. Uh, esta me mola. Entregarlo a los guardas, o sea, a los guardas grises. Castigo del mago, tranquilidad. Hostia, este, 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 este. Tranquilidad. Coño, parece que no ha gustado. Ala, campeón, ahí te quedas. Ahora vas a tener más carisma que una farola a partir de ahora. Se va a quedar como un poste de luz ahí. Aquí, le vamos a poner aquí de estatua mismamente, ¿sabes? Por aquí. Nueva operación, juicio. Anda, mira, qué guay. ¿Cuál, otro juicio? No, es una operación, me salía. Pero tengo otro juicio, ¿eh? No sé de qué. ¿Esta quién es? No lo niega. No lo agorra. No, 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 no. No lo agorra. Es malo que esto me rompió. Hice lo peor con la sanción completa. No puedo hacer nada, excepto ser un ejemplo del coste. Bueno, o sea, a ver, ella no la ha hecho, no la han comido la mente. Ha reconocido que la ha hecho, la ha hecho queriendo, tal cual. Entonces, creo que le voy a dar el camino de las profundidades, porque esto significa que va a ir a morir como todos los guardas grises mueren. Le voy a dar una muerte digna, como el... O sea, es la muerte digna de los guardas grises, ¿no? El ir a los caminos de las profundidades, enfrentarse a todos los demonios que puedan, a todos los engendros tenebrosos y morir en combate. Sería algo así como el seppuku o el harakiri de los samuráis, ¿no? Ya sabéis que cuando faltaban, tenían una falta o hacían algo mal o perdían su honor en un combate o alguna cosa, o perdían una batalla, alguna cosa de estas, o fallaban a su señor feudal, pues se quitaban la vida ellos mismos con el seppuku o con el harakiri, ¿no? Clavándose la daga ahí en el estómago y luego un samurái por detrás le cortaba la cabeza. Pues algo así es como mantenían su gloria, su honor en sus últimas horas de vida. Eso les permitía morir dignamente según ellos. Pues lo mismo vamos a hacer con los guardas. ¡Hala! Y eso es lo que te voy a dar, un final. No quiero mandar ningún mensaje. El mensaje ya está mandado, guapa. ¡Hala! ¡A morir, coño! Nueva operación, juicio. La muerte de la buena Arsher Ruth. ¿Pero por qué nos están dando operaciones por esto? Vamos a verlo. Nos han dado dos operaciones, el juicio, no sé qué. ¡Hombre, Josephine! ¿Tienes hambre? Pues aquí hay fiembre. A ver. Además, tenemos aquí el salario del consejo, tenemos misión principal, ¿eh? Veamos, pues, qué nos toca hoy. Qué divertido es ser inquisidón, ¿eh? Está ahí en la elección todos los días, jugar gente, matar demonios. Nos pasa muy bien. Nosotros somos muy amados en Orlais. Dice las palabras y la empressa Selene va a enviar su apoyo. Y tus actividades en Adamante han dejado a Corifias a su armada de demonios. Con Orlais su apoyo, nuestros números se encuentran con él. Corifias, los seguidores deben estar paniquando. Mi agente se acuerdan. Nuestros victorios han desistido a sus discípulos. No, 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 no. No, 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 no La que viene esa intromisión, inquisidor que debe de una hostia, que morre ya es morre ya, cuenta, cuenta. Voy para allá, voy para allá, nos vemos en nuestros aposentos. A ver... Sí, coño, este es el del 1. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Me encontré legendas de un templo elveno dentro de los árboles. No entusiasmado. Se pareció demasiado peligroso de llegar a llegar, y por eso me volví a otro lado para encontrar mi precio. Si Corypheus se volvió hacia hacia arriba, podría llegar a llegar donde me falle. El Eluvio sería su. ¿Qué hace? Una pregunta más apropiada sería... ¿Dónde está? Hostia, tira para el truquísimo. Que está... nos está preparando una trampa. En plan... cuarto oscuro, pipa pipa, venga, morria. ¿Cuántos hijos quiere que te haga? A ver... ¿Dónde va esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hola? ¿Dónde pollas estamos? Joder... Está lleno de portales de esos, eh. Un lugar donde todos los Illuvianos se juntan. O sea que hay muchos. Pero solo quedan dos, según sabemos. ¿Es este lugar peligroso? Se siente... No, por supuesto. No, por supuesto. ¿No estamos, sin embargo. Sin importancia. Los Illuvianos no dejaron las ruas. Solo ruines escuelas en las ruas profetas. Esto es como ellos viajan entre ellos. Como puedes ver... La mayoría de los miros son oscuros, rompidos, corrupidos, o no usables. Como para el resto, una vista puede ser abierta de este lado, pero solo a la izquierda. ¿Qué significa que una vista puede ser abierta de este lado? Algunos de los alubianos han sido dejados deslizados, como las puertas que accidentemente dejaron una jar, todos los otros están cerrados. Ellos solo pueden ser abierta de este lado. ¿Como abierta? Con una clave. Supongo que tienes una clave. La clave puede ser muchas cosas. Cada alubia es diferente. También tengo conocimiento. Esa es suficiente. ¿Cómo se descubieras sobre este lugar? Mis viajes me llevaron a muchos destinos extraños, Inquisitor. Una vez me llevaron aquí. Se ofrecen sanitarios. Sanitarios? No todos los miros vuelven a nuestro mundo. Los ancianos eran nada si no... ...resourceful. Si no vuelven a nuestro mundo, entonces... ...en entre... ...como... ...a este. No puedo describirlo mejor. Por un tiempo... ...estuve segura de los que me mataron. Pero en el tiempo... ...estamos como una especie de sitio medio. ¿Por qué? ¿Por qué? ...que tenemos que alcanzarlo. Te has hecho a Corypheus desesperado, Inquisitor. Tenemos que trabajar juntos para la detenerlo. Y pronto. Yo contigo lo que tú quieras, guapa. Cooperar, dices. Cooperar con Morrigan, madre... Lo que haga falta. Vamo. Tenemos muchos frentes abiertos, eh. Cassandra, Josefine, la enana, Morrigan... Me cago en la puta. A mí me parece a mí que a Morrigan no me la voy a poder cepillar. Por desgracia. No creo que sea un personaje... Ojalá. Pero... Tengo el gustazo de haberlo hecho en uno, así que... ...me da un poco igual. Venga. Vamos. A ver qué hago ahora. Está ahí la redilla, ¿no? A ver si ha dejado una nota o algo. Vale. Estos están aquí, que son los porteros. Morrigan. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Estaba el héroe ahí? ¿De Ferelden? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Era el héroe de Ferelden un amigo de tu? No sé. 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 Toma y toma. Ahí. Ojo porque yo no sé realmente quién va a ser. Lo digo en serio. Porque a mí esta partida... Yo no sé qué partida he cargado, pero creo que está mal. Supuestamente, yo en mi partida tenía un elfo, ¿vale? Un elfo rogue. Mi primera partida. La que más horas le eché. Y es la que supuestamente le he cargado. Elfo pícaro rogue. Y lo que hacía... Lo que hice fue cepillarme a Morrigan, tener un hijo con ella y vivir, ¿vale? Porque puedes morir si quieres. Puedes morir, sacrificarte por la ruina. Y Morrigan se fue con el hijo. Pero no me ha aparecido el hijo y me debería haber aparecido. Y como ella está hablando de esto, se supone que... Josefine, ¿tienes hambre? Pues aquí hay fiebre. Se supone que... Que sigue vivo. Evidentemente vivo sigue. Pero no sé qué partida me ha cargado porque lo del hijo tenía que salir por algún lado. Y es que yo tuve un hijo con Morrigan, coño. Y además ha dicho ella. ¿Os habéis fijado que ha dicho como...? No sé dónde se metería. Mira, está Morrigan aquí a mi lado. Ventajas de rango. Fuerzas. Aquí estábamos pillando cosas muy interesantes. Diagrama de guerrero, paso. A ver. Concentración maestra. Esto ya sería la polla, ¿no? Postura del jinete. El maestro, no sé qué. Necesito más bolsas. Toma. Esto es bueno, ¿eh? Revela los lugares destacados y puntos de interés adicionales en los mapas de cada zona. Pero eso lo podríamos hacer al final. Para conseguir todo. A ver esto. Lo mejor es que hay un montón de cosas guapas, tío. No. Voy a meterme esto. Lo de la historia. Aunque hay cosas guapísimas. Pero voy a hacer una cosa. Ahora vengo. Voy a gastarme la pasta full. Ya veréis. Porque estoy viendo que hay mejoras guapísimas. Y no me las quiero dejar, ¿sabéis? Vamos a ver. Hay una misión ahí. Ahora la cogemos. Aquí. Aquí podemos comprar, como ya sabéis. Esto. Que vale bastante dinero, pero... Da mucha... Mira. Mira. La experiencia. 3000. Pum. Hala. Un punto de poder más. Hay una misión aquí. El mensajero de la Inquisición. ¿Dónde está Blackwall? ¿Por qué? Vamos. Liliana sabe dónde está, ¿sabes? Ella sabe todo. Ella no sabe todo. Aún. La hermana Liliana ha tenido que buscar las cuartas de Walden. No hay mucho que encontrar. Excepto esto. Estaba perdido de los reportes de la semana. No sé qué interesa de Blackwall en este tema particular es. Pero podría ser un buen lugar para empezar. Hostia, puto. Se ha ido, tío. Un informe arrugado. Hoja de papel arrugada. Parece que se ha extraído un informe reciente dirigido a la hermana Liliana. El teniente Cyril Mornay, uno de los soldados responsables de la matanza de Carrier del 937, ha sido capturado en Lides. Al igual que los demás que se fueron arrestados por su implicación, Mornay insiste en que no sabía quién asesinaba. Y que solo seguía órdenes de su capitán. Dicho capitán, Zone Rainer, aún anda suelto. Mornay debe ser ejugudado esta mañana, esta semana, en Val Royex. Y no nos sale operación ni nada aquí. Hostia. A ver cuánto me dan las otras. Me queda poco dinero, pero en total no lo estoy usando para mucho. Esto es de 6.000, a ver. 3.000 también, pues vaya mierda. Bueno, nos hemos quedado sin pasta. Pero se gana mucho poder. Y ventajas de rango, que es lo que quiero. Venga, vámonos. Otra cosa, no estoy seguro de haber hablado con todo el mundo. Creo que me falta Barrick, un segundito. Míralo. Pero hemos hecho una misión secundaria y ya sabéis que tengo que hablar con todo el mundo. Tengo que hablar con el tiempo que Hawk estaba en una lista de mercancía de la mercancía de la mercancía de la mercancía. Todas las personas. Tengo que tomar muchos de los bancos de la gente para arreglar el importe de los heros de los Anderfels. Una delicacia, estoy diciendo. Suas cosas extrañas fuera de la comida o la comida, y una de ellas, Abrazarlo Al puto herano este Ven aquí, hombre Ahí, ponte mi pechito Tienes más cabeza Que un gato macho, Barry La Gilda Tracó los enviados a su hijo de Hawke Pero, como es usual Él estaba tan cerca y muerto Él no podía ver la luz Así que Seguimos a buscar a Hawke Ellos enviaron a gente de la local Carter a la ciudad de Hawke Cinco grandes pescadores Arribados a la tierra Ellos sacaron la puerta Y Hawke estaba ahí Fue completamente armado Capitana de la guardia Que era ¿Cómo se llamaba esa tía? No me acuerdo Cómo se llamaba, tío Era una peli roja Bueno Vamos a ver A los dos Hawke Ya lo sabéis Isabela que era con la que estuvo Como he cargado la partida de Hawke que tuve Y yo Estuve con Isabela Pues, claro Estaba pasando lo que estaba pasando Barry que era muy amigo de Hawke Y Hawke ha muerto Ya lo sabéis Entonces, bueno Está bien La capitala de la guardia ¿Cómo se llamaba? Evelyn se llamaba O Aveline Aveline o algo así Aveline No me acuerdo cómo se llamaba Era una peli roja Molaba mucho Era una guerrera Como Cassandra Sin ser Simplemente la capitana de la guardia De allí De Kirwall No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No he escuchado. He estado deseando venir a hablar con ti. Nunca he hecho oficialmente se unido en la Inquisición. No sé cómo hacer esto... Disciplesmente. Soy un negocio. Nunca he seguido el... Seguido antes. No necesito un discípulo. Necesito un amigo. Si te sabías lo intimidante, no te harías parecer tan sencillo. No sabes lo que eres para las personas. El Herald de Andraste es un símbolo más grande que nadie de nosotros. ¿Qué soy para ti entonces? No, nada de esto me hace sentido. ¿Es este el fin del mundo? ¿Has enviado Andraste a ti a través de la brecha? No tengo una idea. ¿Has escuchado la gente cantando después de la Habana fue atacada? Por favor, me diga que no vas a caer en una canción ahora. No te preocupes. No soy tan cruel. Probablemente debería volver a trabajar. A menos... ¿Estás en un juego de gracia? A verás tú. Mola hablar con los compañeros, eh. Vale. Me falta hablar, creo, con Solas. Que no lo hice. Aquí está. Y con Vivian. Tranquilízate. Que te tranquilices, te he dicho. No sé por qué he dicho eso. No lo he esperado. Los Jersey. La responsabilidad no es la responsabilidad. No es la responsabilidad. La acción no es la razón. Me lo despliega. Te lo despliega. Unitario. New poder que te creas. para ver su magia utilizada en defensa de los Chantres. ¿Qué puedes decir de los arcades de los guerreros? Ellos eran los guardadores de élite, serviendo como guardadores o campeones para Novo, como lo entiendo. Mujeros que se enfocaron en espíritas de la luz, podrían arruinar en su físico, pero nunca se preocupaban de su honor. Ellos eran el esposo de la vida de la vida de manifestación. El cerebro creando el cuerpo como la perfecta arma. Espero que los guerreros antiguos serían felices de ver que sus técnicas sobrevivieron. Espero también. Mucho conocimiento ha sido perdido. Quizás tener algo que creyeron que se llevó adelante, incluso en una forma diferente, se les gratificaría. ¿Tienes que necesitas algo más? Pues creo que no, porque no me dicen nada más. Vale, otro fuera. Aquí falta hablar con... Convivían. No me acuerdo si iba por aquí, por otro lado. Dorian ya ha hablado con él, ¿no? No. Deja yo, Ricardo. Y encontré otra biblioteca. No te cuida conmigo sobre él. No te cuida conmigo. Sí, tú estás. Bien, tal vez un poco. Yo tengo buen caso. ¿Tengo algo aquí en genitiva? ¿Tienes que decirte algo? ¿Qué es esto, Dorian? ¿Qué más podría ser? ¿Qué pasó en Adamante, por supuesto? Nosotros, nos fuimos a la Fade. Físicamente, fuimos a la Fade. ¿Estás... ¿Tienes bien? ¡Horrible! Perdimos en Hawk. Aprendí mucho. Hawk... ...está perdido. No lloré. La Fade es un ordeo bajo las circunstancias normales. Para ser la única cosa reale ahí, fuera de la descripción. Que todos nosotros nos hicimos a la vida es difícil creer. ¿Tienes creer que este feat no ha sido realizado en más de mil años? Corypheus y sus contemporáneos entraron la Fade y empezaron a la Fade. En comparación. Entonces, debería ser feliz que logré algo tan grande. ¿Conocimiento? Si te puedes ir en la Fade, otros intenten seguir. ¿Quién sabe qué secreciones Corypheus ha revelado? No todos ellos serán tan feliz como tú. ¿Qué podrían descargar? Mi consejo... mantén esto quieto. Dejad que los especulen. Muchos verán esto como un desafío. ¿No se encuentras entre ellos? Es... difícil. Pero no soy una mentira. Hay muchos idiotas en el mundo que piensan que si solo usan la magia de sangre sus problemas se van a desaparecer. Es exactamente el tipo de cosa que quiero parar de vuelta a casa. Esto... esto no necesito. Lo que necesito es una copia de la Liberale. Voy a asegurar que puedo encontrar el nombre real de Caripheus. Si puedo demostrar que era un anclito con ninguna familia para hablar de él, entonces el gusto llegaría bien. Me deseo. Un lechuguino. El nombre del enemigo. Operación nueva. A ver, vamos a hablar con él otra vez. Efectivamente. Hay que hablar varias veces. ¿Lo has encontrado? ¿Alguien interesante? Un mensaje acerca de Félix, el hijo de Alexiis. Él fue a la magisteria, estuvo en la plaza de la senad y les dijo de ti. Un testimonio brillante, estoy informado. No hay noticias sobre la reacción, pero todos de la casa están hablando. Félix siempre fue tan bueno como su palabra. ¿Felix? Él está muerto. La lluvia se acercó con él. Un momento, estoy confundido. Esto está mal, aquí hay un error, gente. Hay un error, vamos a ver, está hablando de Félix, el hijo de Alexiis, el tío ese al que nosotros asesinamos porque ya estaba muerto y al Alexiis, al padre, le convertimos en un tranquilo y lo dejamos aquí, en la... en este, o sea, ¿qué coño? ¿Cómo está vivo? Creo que se les ha ido un poco la olla a esos de Bioware aquí y no lo han conducido bien esto del Félix. Yo juraría que lo maté. Vale. ¿Estás seguro de que no le haces a alguien que no era? Él ocasionalmente neglera a la batalla. ¿Debería mencionar eso en su eulogía? Probablemente no. No era perfecto, pero era un joven joven. Lo perderé. Gracias, Félix no era el único de la espada que se acercó a Thedas. ¡Uy! ¡Qué piropo me ha soltado! ¿Qué ha? ¡Lol! Pero si estabas con Torón, tío, mira. Eh, gracias. No coquetes conmigo, gilipollas, que te parto ahora. ¡Ya está! ¡Eso es suficiente! ¡Madre mía! ¡Qué gallo, Dios mío! ¡Hace que te he dicho, Gabe, que te he hecho lo mismo, mi mujer. Espero que el orden valga lo que has hecho y que no te da razón para regrinar. ¡Eso confío en todo! Hay una misión aquí. ¿Abajo o arriba? ¿Abajo o arriba? No, 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 no. Sabes como yo como yo, cómo se hace la infancia y la influencia del Inquisición y cómo se ha vuelto y la desgracia y la gran clerencia se han vuelto. Nuestra opinión será fundamental en la elección de la nueva divina. ¿Qué le dices? La Inquisición puede no ser invitada a su votación, pero nuestras acciones seguramente influenciarán los grandes clerics. Para estar en la tierra de la luz de la luz, un candidato debería tener gracia, charme y un deseo de solidariedad. Cassandra puede ser la primera, pero si no puedes pensar de alguien mejor, ella es la mejor opción. Leliana. Leliana podría ser la mejor opción que Cassandra, ¿no? Leliana es una maldita maldita. Leliana es una maldita maldita. Leliana es una maldita maldita. Vale, vámonos. Dorian. Leliana es una maldita maldita. 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 No, gracias a Dios. No hay nada así. Leliana es una maldita maldita. Leliana es una maldita maldita. Leliana es una maldita maldita. Me imagino que estarías felices de verlo desaparecido. Si esto es lo que parece, y se funciona, puede ser mejor. Este hija puta quiere sacar a Dorian de aquí. Carta con aspecto oficial. Reverencia. Entiendo que se parezca inapropiado asumir la tarea de llevar a Dorian una opinión secreta. Hasta a mi de lo que pido me resulta difícil de creerlo. Teniendo en cuenta que mi hijo ha rechazado todo contacto, esta es la única manera. Lo conozco. Sé que sería demasiado orgulloso para venir si lo supiera, aunque fuera solo para hablar. Es lo único que deseamos hacer. La idea de ver a Dorian en el sur poniéndose un peligro semejante nos inquieta más de lo que soy capaz de expresar. Y si tiene éxito de alguna manera, tenemos un sirviente en las colinas de Vandal que vigilará la llegada de Dorian. Nos traerá al chico a algún lugar privado. Si Dorian se niega rotundamente a ir con él, ahí acabará la cosa. No habrá nada que hacer. No nos quedan más opciones. Saludos cordiales. Maestro Halgor de la casa Pabus. Pues si supiesen cómo le están poniendo el culo a Dorian. Madre mía. Entonces, ¿cuál se va a preocupar? Como un bebedero pato le están poniendo el culo al amigo Dorian. Aquí. 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 Dorian, hay una letra que necesitas ver. Una letra? ¿Es una letra maleta? Una letra maleta? Una letra maleta? Una propuesta humorosa de algún antiguo dowager? No. Es de tu padre. De mi padre. De mi padre. Entiendo. ¿Y qué quiere el Magister Hallward? ¿Praytel? Una reunión. Show me esta letra. Sé mi hijo. ¿Qué mi padre sabe de mí? No se sentiría una llave. Esto es tan típico. Estoy dispuesto a ver que este Retainer es un antiguo, que me puso en la cabeza y me puso de vuelta a Tevinter. Eso sería difícil de hacer mientras estuve allí. Él espera que me viajar con la madre Giselle. Aunque Mika sabe por qué piensa que me puso. Vamos a ir. Vamos a reunir con la familia. Si es una caja, nos escaparamos y matamos a todos. ¿Estás bien con eso? Si no. Si no. Yo envío el hombre vuelto a mi padre con un mensaje que él puede poner su alarma en su espíritu. Parece que hay sangre mal entre tú y tu familia. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Interesante la frase. Pero estás correcta. Ellos no importan por mis decisiones, ni yo por ellos. Porque no se casarían. Porque viste. Eso también. Vamos a encontrar este Retainer, entonces. Te diré por qué pienso cuánto mi padre pagó a este hombre para esperar por si lo muestra. Ah, lo encontraré muy pronto. Lleva a Dorina, a la gaviota Y a la linterna, de acuerdo Otra misión, veis como hablar con la gente Es musano No tenemos nada ¿Quién nos queda? Nos queda Leliana, creo Leliana, que tiene aquí una carta Bueno, esta carta siempre está aquí Leliana, Leliana, ¿dónde estás? ¿Dónde está Leliana? A veces desaparecen Pues yo creo que ya está Podríamos hablar con Kulen, creo ¿No? Con Kulen ya lo hemos hecho Con Cassandra también Con Barrick, vale, vámonos Con Josefine voy a hablar Hablo con Josefine y vamos ahí A la mesa Josefine, tienes hambre Pero que eso ya me lo has contado, madre mía Venga, vámonos A ver Bueno, pues tenemos la misión principal Con Morrigan Que va a molar mil Pero mil, mil, mil Seguro Tenemos un montón de cositas por aquí La misión del tío este Tengo fuerzas de estas Inquisición A ver, ya lo tengo todo en la Inquisición Perfecto Lo quería tener todo ahí Y ahora pues, por ejemplo Secretos Aquí podemos ponernos Arbolarios Aprendices Exploradores de la avanzada Esto lo voy a poner más adelante Estudios mejorados Dos ojos de águila Esto, vamos a poner Ya no meteremos los siguientes Y es que vamos a tener un montón de puntos No os preocupéis Ferelden Todo lo que sea experiencia Es mejor meterlo ahora Para luego tener más Exploradores de las ruinas Localizar a la hermana hereje Influencia Las ruinas de refugio Vale A ver Orlais Esta La resistencia antavirintiana Anillos de relámpago Cigante mejorado Yo tengo ese relámpago Pero ve La serpiente nevara Bastón de hielo de maese Vale, de acuerdo Y ahora tenemos Tenemos varias Que nos han dado de A ver Si lo encuentro Era uno de juicio No sé qué El colegio de magos Un fuego revuelto Nombre del enemigo Era los esclavos Subir la moral Torro de reluce Proteger No sé quién Conseguir metales Vale 16 a 19 No, que ha traído el orgullo Esa sería la principal El amuleto para Cole El amuleto este Es verdad Esto es una de las misiones De ellos Vamos a obtenerlo Let's see what we have Contactar con la leyenda De Ferelden ¿Por qué no puedo? Porque tiene que ser La Eliana Madre mía Si hay que hacerla Sí o sí Juicio ¿Cómo es posible? Y juicio La muerte de Estos dos son los que nos han dado el juicio Vamos a hacerlo Este A ver Tenemos que ocuparnos De una protesta Inquisidor Un grupo de magos Han enterado del juicio Y la imposición La tranquilidad La otra es loja La guardia gris Aquí hay un desgracia Serrut desea Envendarse ante el inquisidor Ha pedido ayuda Para llegar a una de las partes Más recónditas De los caminos de las profundidades De forma que su prematura llamada Puede servir Por un bien superior Es digno de elogio Pero cualquier expedición A los caminos de las profundidades Carrea un riesgo considerable Vete, vete Campeón Inquisitor Y nosotros Nos vamos a ir Chicos A la Parte occidental Esta Este hay que hacerlo Nueva zona desbloqueada Viajar más tarde Fragmentos Conexiones Vamos a gastar todo el poder Que tenemos Que es mucho Nueva zona desbloqueada Más tarde Vale Pues vamos aquí Sera ¿Eh? ¿Habéis visto? La ha cambiado el dibujo A Sera Porque le ha cambiado el dibujo Tío Pícara Sale así Distinto El de Dorian no Pero el de este sí El de Barrick Blackwall También ha cambiado Y me sale que no está Porque se ha ido por ahí De más por culo Hostia Que guapo tío Ha cambiado el dibujo Ha cambiado el dibujo De Sera Y de Barrick No sé por qué Vamos a llevar A Tono Bueno Si recordáis Esta zona La estuve haciendo Cazamos un dragón Era nivel bajo La zona Pero hay que hacerlas Chicos No quiero dejarme nada En este juego Ya lo sabéis Pero Hemos conseguido Quitar una Zona Que es tóxica Hemos hecho un puente No sé qué mierda Y ahora podemos pasar por ahí Es lo que quiero ver De más Hay unas puertas Que a ver si me dejan pasar Ya una puta vez por ahí ¿Por qué ha cambiado El dibujo de Sera? No lo entiendo Bueno a ver Supongo que será una actualización Sería horrible El este Y han dicho Venga Completado Operaciones 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 Vale Vamos hacia aquí No hay nada más por aquí ¿No? Aquí Lugar destacado Ahora me salen los lugares destacados Si os dais cuenta En el mapa No sé por qué Cuando no he puesto la mejora No sé por qué Pero bueno En fin Ya sabéis Valeo Veamos Esas son las operaciones Que hemos completado Y hemos abierto el puente ese Que no podíamos Acceder ¿Qué hay por aquí? Esto es nuevo Vale Ahora podemos entrar En esta zona Como podéis ver Y a bajarme Aquí ni nada Vamos a ver Fénix Bueno Pues Veamos Que tenemos En esta nueva zona Tengo que subir De nivel A todo esto Aquí no hay que hacer nada Vamos a ver aquí Completado operaciones Pero simplemente es eso Pero completado Han puesto aquí Unas torres Si os dais cuenta Y ya los gases No salen Y revientan todo Sino que tenemos Unas torres Que filtran Esa mierda Y ahora sale poquito Como podéis ver Perfecto Así que ahora podemos andar por aquí Que es por donde no podíamos andar antes Vamos a subir de nivel Veamos A ver A ver Voy a poner los puntos En Mago Arcano Que me queda mucho sin poner Pero ya si puedo ponérmelos Este por ejemplo Será Le pusimos este Que es la hostia Y a ver este Este Dorian Majete A ti te voy a poner A ver La otra pasiva De Negromancer Aquí está Esta Y a Toro de Hierro Creo que le queda solamente esta Pero no me gusta Es que no quiero que huyan Tío Pero le da fuerza Creo A ver Astucia Vamos a poner otra cosa Uff Está guapo esto Vamos a ponerlo Lo que pasa es que hay que Colocarlo en algún lado Vamos a quitar Esto por ejemplo Que no me convence a mi mucho Vale Aquí tiene que haber algo Tío Si lo hemos hecho Algo habrá Esta puerta Creo que Ya está abierta Porque aquí pone operación ¿No? Eh Aquí hay algo Que me he quedado Vamos a ver que es Una cueva Con velitas y todo A ver que encontramos Soy un dragón ¿Eh? Pero si me lo he cargado ¿Qué me estás contando? Ahora habrá otro A lo mejor En la otra zona hay dos Por cierto Ahora que me acuerdo Hablando de dragones Tengo un dragón nivel 19 No nivel 20 y pico Esperándome ¿Lo recordáis? Al dragón ese De la otra zona Vamos a ir A por él En el siguiente episodio Voy a coger Todo lo que hay aquí Que me va a servir Y aquí para reclamar Simplemente Y hay muchas cosas Para coger Eso está bien Coño Mira vamos a ir Con estos Ya soy casi 20 Bueno Casi 20 Escudo del orden Toma Nivel 6 Vete a cagar Tengo que quitar Runas y cosas De algunos ítems Que tengo Y me he olvidado De hacerlo Vamos a ver Si podemos acabar Esta zona Hoy no Porque no me va No me va a dar tiempo Pero a ver si podemos Dejarlo un poquito avanzado Y lo que vamos a hacer En el siguiente Episodio He leído eso Pero no sé Que me ha dado Será ir a por ese dragón Que nos falta Y seguir la historia Básicamente Vale Pues esto Encontrado Vámonos Joder Todavía no puedo abrir esto Mira ¿Qué pasa aquí? Lleando esa hostia ¿Cómo coño Voy a poder abrir esto? Es que es raro Que no puedo abrirlo todavía Si me sale ahí La mierda esta de operación ¿No? No, este Claro Operaciones del túnel Este a este Esto estaba Que no se podía Aquí hay Asuntos pendientes Puede que pueda ir Desde aquí Bueno Vamos a pasar Por el otro lado Que este sitio Si que es importante Al que vamos ahora Porque ese si que nos marca Una misión Este era un poco Para descubrir la cueva Este y poco más Si os dais cuenta Pero el El que nos marca ahora O sea El que vamos ahora Si nos marca una misión Que nos tapaba el paso Vamos a ver Que hay allá Vamos hacia aquí Hacia ahí Manantial Trago de la muerte Que bonito nombre Para un manantial Como para ponerse a beber Tranquilamente de ahí Yo me ponía a beber Guardaba garrafas De agua Fíjate lo que te digo Del manantial ese De lo bien que suena Joder Vaya nombrecito Vale Esto va a ser Por aquí arriba A ver si puedo subir Sin la necesidad De pasar por ahí Venga Machote Sube Hostia Vaya mierda De caballo Venga Coño El inquisidor Sí que sabe A ver Tenemos aquí esto O sea Que aquí va a haber fragmentos Sí Recuerdo que hice ya Una parte De los fragmentos Aquí A ver Que encontramos Solamente hay dos Pero ¿Dónde coño están? Una ahí Y otra ahí Perfecto Vamos A ver si te partan las piernas Joyo Una ahí Está dentro del castillo Fuera Fuera Que mal se ve esta zona ¿No? Gráficamente Por la mierda Las hierbas Estas tío Están temblando las hierbas Me tienen miedo Mira que mal se ve Joder Se ve horrible Coño Me ha dado un ataque Epilexia con esto No me jodas Que está arriba Tío La mierda Ah vale Hay una escalera Nada Nada Este castillo Como bien sabéis Es mío ya Vale Aquí está uno de ellos El siguiente está ahí Vamos a pasar Por allí Quedan Cuatro O sea que tiene que haber Uno más Que nos enseñe tres Tres fragmentos Estos fragmentos Aunque parezca una tontería De coleccionables y tal Tienen su función Porque luego Al final del juego Creo que puedes hacer algo Con ellos Por eso los estoy cogiendo Preferible que lo cojamos Mientras jugamos Para que lo cojamos Más tarde Que tengamos que cogerlos Todos juntos Vale Vale Nos quedan tres ¿Y esto qué es? Por aquí no se podrá pasar ¿No? Como la frontera Vale ¿Y cómo entramos ahí? Pues va a ser por el otro lado Que además me lo marca ¿No? Porque por aquí arriba No hay nada Cafeteria de la vieja prisión Sí que hay cosas Por ahí arriba Puede ser que sea por ahí Por ahí arriba Puede ser que podamos Pasar por ahí Por ese agujero que hay Sí Tiene toda la pinta Sí Y además nos queda El astrario Que por cierto Ahora mismo No me acuerdo Dónde estaba La puerta Pero sí que es la vid Pero bueno Como nos la marca Nos da igual 24 o 25 Queda muy poco La zona que me queda Es la que está dentro De la puerta Donde no puedo entrar A ver Por aquí va a estar El El astrario ese Pues sí Vamos a entrar Por la parte de atrás Creo Que las puertas Están cerradas A ver Aquí hay enemigos Por todos lados Me lo está marcando Ya el mapa Bueno Son de estos Vamos a ver Que hay ahí Están ahí todos Diececitos Buena esa Han de que venir Salivar No algo De mi equipo Bien 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 Interesante Aquí han matado A alguien Se han quedado aquí Mirándolo Bueno Veamos Que hay por aquí Se nos han abierto Un montón de misiones De compañeros Y de todo El de Dorian Ahí está el astrario El de Dorian Del padre No sé qué No sé cuánto Madre mía La verdad es que mola Un huevo Que haya tantísimas misiones Hay gente que la agobia Tío Los juegos así De este tipo A mí me encantan Ya The Witcher Por ejemplo Que es otro juego Que tiene miles de misiones Es que me flipa El 2 es mi favorito Dragon Age Origins El 1 Es brutal también A mí es que me gustan Los juegos con tantas misiones Me encantan Tantas cosas que hacer Hay uno que me encanta Un juego que me gusta mucho Chicos Me gustaría muchísimo Traeroslo Que se llama Divinity Hice una review de él Pero está en inglés Completamente Y en cuanto saquen el parche Que os tengo que decir Que casi está El parche en español ya Que me he estado enterando Lo vamos a traer Yo creo que lo traeré Me gusta mucho ese juego Hostia Apera ¿Qué va a ti? Ahora Vale Ah, falta otro Pues parece que está allí en el campamento ese Donde no hemos conseguido entrar por las puertas cerradas Así que No sabemos dónde ir A ver qué hay por aquí ¿Esto qué es? ¿Una zona donde entrar? Uh, estas zonas me encantan Este tipo de cosas me encantan Corak Corakabus, ¿esto qué coño es? ¿Quién hay una misión? A ver Un asunto en engendros tenebrosos ¿Esto qué va a ser? ¿La misión de la tía esta? No creo, ¿no? No, porque salía a la mesa de operaciones Bueno, misióncita, gente Dentro de aquí, ya sabéis que de vez en cuando Encontramos sitios como especiales Dentro de las zonas donde Tiene su propio mapa, su propia misión Y todo el rollo Y hemos encontrado uno Ok, no me sale mapa De plantas, ni nada por el estilo Bueno, pues Misión extra Como a mí me gusta Vale, centros tenebrosos Nivel 15 No está mal Vamos a ver Que hay tras esta puerta Celdas de los peos Esto va a ser grande Además hay enemigos Hay una runa Necesitamos fuego Del velo Pero ya sabemos dónde está la runa Vale, perfecto Bueno chicos, yo me voy a quedar aquí Porque esto va a ser una misión aparte Como ya hemos encontrado algunas zonas Como ya digo Me gusta por dónde va esto Como todo el juego Ya estáis viendo Que es misión 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 Llevo ya setenta y pico horas Y creo que grabadas O sea, vistas Vosotros Sí, grabadas Llevamos cincuenta y tantas O sea que Está genial Espero que os haya gustado Otro capítulo más De este Dragon Age Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao Chao Chao